Con el auspicio de Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares Un sueño que te construye Pacal Y Berberry, The Power of Berries Alto nivel de antioxidantes Bajo en calorías, libre de azúcar Presenta TV5 Noticias, edición central Con trabajo multisectorial Fortalecen autoconsumo familiar Candidato Alejandro Guillé Reforzó campaña presidencial en Linares PDI advierte sobre denuncias Por estafas y licencias de conducir Como están, damos inicio a nuestra edición De TV5 Noticias a través de la señal de Linares Y correspondiente a esta noche de lunes 9 de octubre Revisando las principales informaciones Ocurridas durante las últimas horas Un fin de semana largo en Linares Marcado en el resumen policial Por dos hechos La muerte de una menor de 15 años Mientras jugaba básquetbol En un torneo escolar En el gimnasio Nacim Nome Y el insólito choque de un automóvil Que se dirigía contra el tránsito Impactando la barrera de cruce no habilitado En calle Esperanza Personal de carabineros primero Y la brigada de homicidios De la PDI de Linares Realizaron los peritajes En el gimnasio Nacim Nome Interior del recinto Estadio Municipal La tarde del sábado Investigando las circunstancias De la muerte de una menor de 15 años De iniciales RGP Mientras jugaba básquetbol Por el club Linares College Ella mantenía residencia En la comuna de San Javier En pleno partido La menor se habría desvanecido Se estaba realizando Un cuadro angular Entre alumnos La menor fallecida Es de San Javier Pero pertenecía A un equipo de acá de Linares Para efecto de este cuadro angular Vino a apoyar O reforzar A este equipo Y mientras se realizaba El partido Ella se desvanece Falleciendo en el lugar Ahora Se realizará la autopsia A rigor Para determinar La causa precisa Necesaria de muerte Por cuanto nosotros Como hipótesis investigativa Externamente no tiene lesiones Referentes a la participación De terceras personas Para la autopsia De rigor El cuerpo fue trasladado Al servicio médico legal Investigación que permanece En manos de la Fiscalía De Linares En tanto En la serie de accidentes De tránsito Marcaron la jornada De este fin de semana El más insólito Un vehículo menor Que chocó Contra la barrera De cruce no habilitado De la línea férrea Con calle Esperanza Dos lesionados Asistidos por rescate De bomberos Y SAMU En un incidente Que pudo tener Consecuencias trágicas Porque el móvil Se incendió Caso que también Era investigado Por el Ministerio Público Y vamos a revisar Otros contenidos Capacitación para autogestionar Emprendimientos Recibieron 17 familias En Linares Un trabajo multidisciplinario En el cual se involucraron El municipio Fosis y Prodeza Fomentar la sustentabilidad También incluye En el trabajo social Capacitación para familias Vulnerables Es parte de la labor Desarrollada En el departamento Social del municipio Con mujeres Jefas de hogar De la comuna de Linares La mayoría No teníamos este beneficio Y salimos favorecidas Estamos contentas Cada una Ya sea con Con su invernadero Con su gallinero Y feliz por todo Por lo que Lo apoya el gobierno Por todo lo que Lo apoyó la municipalidad A mí me tocó Ser la parte técnica En el desarrollo De este programa De autoconsumo Trabajamos con invernaderos Trabajamos Con gallineros Y lo más importante Es la relación Que tenemos con las personas 17 familias Fueron certificadas Para la autoproducción De alimentos Y cambios de hábitos En el consumo En una labor Que incluye esfuerzos De fósil Y pro de sal Yo creo que hoy día Ellos ven En este apoyo Que se les entregó A lo mejor Un emprendimiento Que va a ir creciendo Con el tiempo Así que Feliz, contento Por cada una De las familias Que hoy día Que se beneficia Usted hoy día Usted hoy día Ve a 17 familias Acá de Linares Muy contentas Con su tecnología Instalada La que está permitiendo La autoproducción De alimentos Que es lo que busca El programa Y por cierto También El conocimiento Cambios de hábitos Alimenticios Por lo tanto Agradecidos también Del trabajo Que desarrolló el municipio El trabajo Como fósil Como asistencia técnica Tareas ligadas A la agricultura Familiar A escala humana Que entregan herramientas Y sobre todo Capacitación a personas Que desean Autogestionar Recursos Y en fase de campaña En regiones El presidenciable De centro izquierda Alejandro Guillér Arriba Linares Esbozando parte De propuestas Para zonas deprimidas Como el Maule Sur Hasta Linares Llegó Alejandro Guillé Candidato presidencial Del pacto Fuerza de mayoría Parte de una gira Por el Maule En la cual señaló Algo de las temáticas En su plan para regiones Tenemos un amplio plan De apoyo A la pequeña Y mediana empresa En general Pero particularmente A la economía Familiar campesina A los pequeños Emprendedores Muy conscientes De los problemas Que tienen Para acceder A los insumos Vender sus productos A buen precio Tener cadenas De distribución Más eficientes Fortalecer La capacitación De la fuerza De la fuerza De trabajo Primero Respecto a los jóvenes Ofrecerles Realmente Oportunidad De estudio En su región Y por lo tanto Fortalecer Los centros De formación Técnica Y las universidades Regionales En zonas En zonas Como Linares En Maulesur Bastante escépticas Por los altos Índices De desempleo Señaló Que es vital Consolidar La capacitación Y políticas Pensadas En la zona Nosotros tenemos Un problema De reconversión Productiva En muchas partes Del país Y eso Supone Fuerza de trabajo Calificada Y nos estamos Contrando con Un déficit De fuerza de trabajo Calificada A nivel técnico Profesional Y por lo tanto Para el desarrollo De las regiones Necesitamos Calificar La fuerza de trabajo Para poder generar Eventos productivos En segundo lugar Las vocaciones De cada región Lo vamos a impulsar A través del proceso De descentralización El problema Que estamos enfrentando Es que la mayoría De las políticas públicas Como se hacen De Santiago No tienen una apreciación De las oportunidades locales Sus adherentes Indicaron en Linares Porque apuestan Por el triunfo De Guille En la elección presidencial Es un hombre Que va a continuar Con las políticas De la presidenta Michelle Lachalet Me interesa la gratuidad Para los estudiantes Porque tengo una hija De 18 años Que pretende estudiar Y el mejoramiento De las posiciones Para los adultos mayores Que se mejore la salud Que haya más trabajo La agricultura Esa forma De la sociedad chilena De la sociedad chilena Se ha manifestado Por profundizar Ciertas reformas Entonces Alejandro Guille Viene a representar Un esquema de cambio Para seguir profundizando La reforma Ir avanzando En derechos sociales Necesitamos garantizar Los derechos Como la educación La salud Nuestras futuras pensiones Alejandro Guille Representa La continuidad De este gobierno Que ha dado posibilidad De la gente Más rescate Nuestro recurso Porque Alejandro Guille Va a continuar Con la educación Libre Para todos Gratis Entre los presidenciables Alejandro Guille Aparecen las encuestas Avanzando A segunda vuelta En otro ámbito La PDI de Linares Advertió Sobre un caso De estafa Vinculado A permisos De circulación Un sujeto En esta ciudad Fue detenido Y derivado A tribunales Porque ofrecía Trámites Sin pertenecer Al departamento Municipal De tránsito De esta comuna Se logró detener Un sujeto De 29 años De iniciales RLB Quien estaba Siendo buscado Por la brigada De delitos económicos Debido a que Su modo operandi Era ofrecer Licencias De conducir En la municipalidad De Linares Señalando Que a cambio De un dinero Podrían entregarla Sin hacer ningún trámite Finalmente Las personas Les entregaban El dinero Y él no materializaba La entrega De ningún tipo De licencia De conducir Teníamos Varias Víctimas A la fecha Y la municipalidad De Linares Se ha preocupado De hacer saber A sus usuarios Que esa persona No es funcionario Municipal En TV5 Noticias Les comentamos Que trabajos De despeje Se realizaron En el terreno Del denominado Del denominado Aeródromo Acorde a las necesidades Aeródromo De aquí De aquí a los primeros De los primeros 15 días De noviembre Es importante Colocarse plazos Porque no podemos Pasar una temporada Estival más Sin poder tener La posibilidad De tener Posiblemente Vuelos populares De poder tener Actividades recreativas En el sector Del aeródromo Y lo más importante En sentido De la emergencia La necesidad De contar Con una instalación Que permita Vuelos comerciales De mediana escala Y emergencias Es una aspiración Que se ha visto Truncada Por falta de acuerdo En años anteriores Entre el Ministerio De Obras Públicas Y el gobierno local En caso De catástrofe Incendios Como fue el caso De los incendios Forestales El traslado De órganos Para trasplantes Y muchas otras actividades Que se pueden hacer Contando con un aeródromo Con las capacidades Necesarias Para operar Con seguridad En este caso ¿Usted cree Que una pista De 900.000 metros Es lo suficiente Para Linares Para estas necesidades? En mi criterio Para que entren Aviones bimotores La pista mínima Son mil metros Por lo pronto Lo que actualmente Se denomina Aeródromo de San Antonio Cuenta con autorización Para vuelos menores Y estará habilitada En noviembre Y Linares Se sumó A los homenajes A Violeta Parra A través del CRIN Las artesanas De Rari Confeccionaron Un mural Conmemorativo De la creadora Y artista nacional En el museo De arte Y artesanía De esta ciudad Este 2017 Se conmemoran En los diversos Rincones de Chile Los 100 años De natalicio De Violeta Parra La creadora Artística Más reconocida A nivel mundial Linares No escapa De los diversos Hitos Que consagran Su legado Para la cultura Chilena Las artesanas De Rari Realizaron Un mural En crin El cual Fue entregado En el museo De arte Y artesanía De Linares Me siento muy orgullosa Porque Primeramente Por ser artesana Y por esta Esta hermosura Que hicimos Porque eso Es lo que yo creo Siempre he pensado Que nosotros Tenemos mucho De artistas Porque nosotros Creamos una pieza Esto nos llena De orgullo De orgullo Emocionada Por lo que hicimos De haber Esta gran artista O sea La identificación Es única Nos sentimos Realmente Identificada Como artesana Como mujer Campesina Porque sus canciones También dicen mucho Y relacionadas Con lo que nosotros Hacemos Este mural Es el homenaje De las artesanas En crin Que recoge Lo más significativo Que ven Del legado De Violeta Parra La artesanía De Rari Igual que Violeta Es algo único Que traspasa Las fronteras De un territorio La artesanía De Rari Es una pieza Que llevan Los chilenos Cuando quieren Entregarse A un familiar Que está fuera De Chile Es una pieza Que nos recuerda A cada uno De nosotros El trabajo Consiste En un mural De dos por dos Metros De dimensión Elaborado En crin El material Más representativo De la zona De Rari Comuna De Colbún Y de la provincia De Linares En otro ámbito En Rincón De Pataguas Comuna De Colbún Los vecinos Mantienen inquietud Por la presencia De antenas Torres de alta tensión Fueron necesarias Nuevas mediciones Para determinar Niveles de potencial Radiación peligrosa Una extensa lucha Han realizado Vecinos De sector Rincón De Pataguas En Colbún Ante el peligro Que temen Con la presencia De las torres De alta tensión Cerca de sus casas Ahora La Seremia De Energía Del Maule Luego de reiteradas Peticiones comunitarias Realizó un monitoreo De la radiación Existente en la zona Hacer mediciones De campo eléctrico Y campo magnético De 50 Hz Y Hay Yo diría Fundamentalmente Dos razones Una es ver Si se está cumpliendo Con la normativa En cuanto A las emisiones De esos campos Y por otro lado También para Acceder a los requerimientos De la comunidad En el sentido De medir de nuevo Nosotros vamos a quedar Tranquilos Una vez que El estudio Sea real Y nosotros Lo conozcamos Acá en Terreno Entonces Ahí yo creo que Vamos a quedar Más tranquilos Porque Lo que pasa Es que aquí En Rincón de Patagua Sigue la psicosis Generalizada Del tema De la contaminación Entonces Nosotros no podemos Engañar a la gente O sea yo no puedo Ir a decirle a la gente Esto está contaminando O no Entonces una vez Que tengamos los estudios Lo vamos a ver Y lo vamos a reunir La comunidad Y lo vamos a hacer Lo que O sea que lo vaya Toda la gente La labor se desplegó Desde la subestación Ancoa De Transélec Y por el terreno A través del cual Se despliegan Las imponentes estructuras Esta zona De Rincón de Patagua La subestación Ancoa Ha tenido Un crecimiento Pequeño Ha tenido Un fortalecimiento De energía Sin embargo No ha sido mucho Pero de todas formas Queremos ver Cómo esto ha impactado Se ha cambiado Si se están Haciendo O se está Repercutiendo Más Campos Electromagnéticos Para el gobierno Comunal Este monitoreo Es clave Para saber Si se están Cumpliendo Las normativas Medioambientales Luego con los resultados De este estudio Que va a hacer Todas las mediciones Correspondientes En las casas De aquí Las cercanías De la central Y de las torres Para que podamos Entregar este informe Después a la ciudadanía Y comprobar Si efectivamente Estamos dentro De la norma Que requiere La organización Mundial de la salud Los datos Permitirán Comparar Antecedentes Recopilados El 2015 Por la Universidad De Santiago Que no observó Eventual perjuicio Para las personas En TV5 Noticias Les comentamos Que vecinos En el Embalse Ancoa En el área De Polígono Precorillera De Linares Insisten Por una solución Definitiva Para familias Que viven En el predio En el cual No pueden realizar Actividades productivas Como era Antes del 2012 Es un conflicto De larga data El que mantienen Residentes Al interior Del Polígono General Bari Y sus familias En el sector Embalse Ancoa Por la prohibición Desde el 2012 De sacar productos De explotación Específicamente Leña Desde el predio La situación Se tensionó Nuevamente Porque ante La ausencia De respuestas Los vecinos Amenazan Con acciones Más radicales Esta vez Insistieron Al gobierno Provincial No lo ayudaron Y otra vez Se le arrendó El campo A la misma persona A un empresario Que está trabajando Con su gente Que está explotando El campo Excesivamente No como lo hacen Las personas Que viven ahí Que lo hacen De muy poco Porque Trabajan con bueyes Y eso es súper Más lento Y cuidan el campo Cuidan la montaña Como siempre Lo han cuidado Durante 100 años 150 años Digamos Que vienen las raíces Atendidos Por el jefe De gabinete Finalmente Fue el gobernador Provincial Que le indicó Los pasos A seguir Para regularizar Este problema Se va a hacer Un levantamiento De todas las familias Que va a ser El curso La próxima semana Que va a ser Con participación De los mismos Vecinos Del sector Y de esta manera Una vez que tengamos Este informe Que deberá ser De aquí a 10 días Esperamos Volver a reunirnos Con la escuela Artillería Con el Ceremie Y con todo el proyecto Ya realizado Presentárselo A la ministra Ojalá que sea así Porque ya Cuatro años No están mintiendo No han mentido mucho ya Ojalá que ahora Sea verdad Es la solución Del conflicto Donde dialogan Familias y residentes Gobierno provincial Y los ministerios De defensa Y bienes nacionales Y se dice Que recuperar Zonas afectadas Por los incendios Forestales tardará años Paulatinamente Se consolidan Labores destinadas A adelantar Los procesos De restauración Especialmente De especies nativas En plena marcha Está el proceso Mediante el cual Se busca La restauración De unas 17.000 hectáreas De plantaciones En el Maule Todas afectadas Por los incendios Forestales De enero y febrero La empresa Arauco Ejecuta lo propio En las regiones Séptima y Octava Después de los incendios Forestales Tenemos que Recuperar suelos Tenemos que Recuperar ecosistemas Nativos Y ahí Hoy día Estamos trabajando Fuertemente En una Restauración Asistida Que se llama Aquella en que Vamos a propender A que se restaure Naturalmente El bosque nativo Pero con ayuda En el sentido De evitar Que entren Especies amenazantes Exóticas Exóticas Por ejemplo O los mismos Animales Que pueden Ir dañando Ese ecosistema En el vivero Quivolgo Ubicado en Constitución Se prepararon 200.000 plantas Nativas Para formar Parte de la Reforestación A la cual Se ha dado Prioridad En los predios Arrasados El reciente Verano También Nos tiene Trabajando En programas Con comunidades Con escuelas Para instalar Algunos viveros Y de tal manera De poder Generar Una Difusión Una educación Ambiental Mayor Con estas comunidades De tal manera De que A través De la educación Podamos A su vez Generar Trabajo De Producción De plantas Nativas En ese mismo Localidad Una labor Enfocada En zonas De protección Y áreas De alto Valor De conservación Del Maule Y Bio Bio Que espera Contribuir A restaurar El patrimonio Silvícola A continuación En TV5 Noticias Revisamos Como es habitual El informe Del tiempo El informe El informe En el informe El informe Gracias por su preferencia, que tengan muy buen descanso y recuerden que mañana martes a las 9 horas con 30 minutos les acompañaremos en nuestra edición matinal de TV5 Noticias. Buenas noches. La justicia de Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Y Berberry, The Power of Berries, alto nivel de antioxidantes, bajo en calorías, libre de azúcar. TV5, la señal de Linares presentó TV5 Noticias, edición central.